¡Hola, hola, hola mis queridísimos! Bienvenidos a un vlog más de Justika Vlogs y el día de hoy vamos a ir a acampar, así que ¡vamos! Bueno y estamos aquí esperando el tren, nos vamos a ir solitos porque nuestros amigos nos han abandonado Se fueron antes, nos dejaron el tren ¡Qué barbaridad! Este tren es de campo, de esos que uno tiene que abrir y cerrar en el botón ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete sésamo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué está haciendo? Estoy anotando quién se queja ¿De qué? Para ver quién se queja más al final ¿Vamos a hacer un vlog de esto? ¿Quién se queja más? ¿Quién de los latinos se queja más? Yo creo que Alan, sí ¿Entonces de quién fue la culpa? Alan, Alan obviamente Es más, te voy a explicar O sea, yo desde un principio supe que veníamos en otro tren Uno antes, eso quiere decir que vamos a llegar antes A medio camino le dije Alan, avísale que vamos a llegar antes Y entonces, no, llegamos a la misma hora que no Vamos en otro tren Y le valió No, ya, nada más Lo tengo anotado wey Lo he estado comentando ¿Qué estás anotando wey? A ver quién se queja ¿Cómo vamos contando? Uno, uno Qué bonito Qué bello Ay, mira esa chica Ya ves, ya te quejaste Eso no sé, eso no cuéntame Vamos todos a tomar unos videos de hoy Ay, está bien libres Ay, está bien libres Ay, me quitaste mi esposo wey que si a todo el mundo ya no los acuerdan todos y bueno ya llegamos a kutama y está super clarito y miren qué bonito lugar está subiendo ya se está quejando alan es imparciales la lista no me parece si los demás no más pues hemos llegado y están decidiendo el lugar donde vamos a acampar y bueno ellos ya se están preparando para armar las tiendas de acampar vamos a ver a la ayuda para que vean que si está ayudando según miren el tamaño de piedra que esta cara no se vaya a romper las tiendas esta Barbie es que lo intenté con esta si puede miren esta mi fuerza la verdad es que acaba de empezar no lleva media hora sin hacer nada pero bueno me puso sombra a Roy es súper buena onda no pues gracias yo me llené de mierda miren quien estaba trabajando y quien no si aquí se ve ahora yo voy a hacer el nuevo Jocelyn amiguitos estamos aquí en lo que se llama México miren esta gente se trajo todo un sauna y ni siquiera van a pasar la noche ya deje de quejarse Alan escríbalo a ver quiero verlo y pues aquí vamos me cansé subiendo esa cuesta y esos grados y me falta condición física la verdad vamos a ir a comprar leña carbón y algo de comer porque yo me estoy muriendo a mí la verdad vamos vamos que hay que comprar apúrese apúrese señor fuimos al combín y estaba súper vacío así que me compré un café de Starbucks y un oligiri de atún y mayonesa una tapita de quemadas aquí grabando como se quejan porque se quejan tanto ustedes y pues yo aquí estoy sentada porque me da mucha pereza ir a cambiarme ahorita me cambio y me meto toda pero creo que nuestra fogata se va a atrasar bueno yo no sé que van a hacer ellos yo aquí estoy disfrutando de la vida nada más vine a meterme al agüita uy ya me dieron ganas de meterme toda la verdad está muy rico está súper fría el agua y creo que me voy a cambiar sí 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 me voy a cambiar vamos 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 a ponernos el traje de baño ya y miren muchas de las personas que vienen acá ponen como en el río así sus bebidas y frutas porque es el refrigerador natural pues Vamos caminando Que rico está Está super fría el agua Ay no, está muy rica Y pues resulta Y acontece Que se me rompieron las sandalias Estoy echando así como con mis pies Como si estuviera caminando Esas cosas de Ay que punzan Y que duelen No sé, se me olvidó el nombre Y bueno aquí estoy intentando Alcanzar a mis amigos que están por allá Y yo acá Y también Resulta y acontece Que hay un grupo de coreanos Y ahí estaba yo verdad Haciendo poses Y yo A ver si me dan pelota Es mi tipo Hay uno que está muy guapo la verdad Vamos a ver qué pasa No mentira Vamos ahí con mis amigos a disfrutar pues Ay 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 Cómo me duele Ay 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 Cómo me duele Ay cuidado Necesito unas sandalias yo No me van a... Yo no sé No me voy a salir No me voy a salir No me voy a salir Ya bueno yo sé Van para la piedra Dice van a saltar de esta piedra Pero esta gente tiene una ola discoteca Yo soy un fan de ellos Bueno y ellos Se supone que van a ir como por ahí Hay una piedra Y que van a decir que brincar al río Y no fueron por aquí Porque dicen que está la corriente muy fuerte Y les da mucho frío Entonces prefirieron salirse de aquí Subir todo eso Pasar por el puente Caminar, caminar, caminar Yo creo que van por ahí Caminar, caminar Hasta llegar a la piedra Y pues aquí estoy yo Que los va a ver Que voy a dar apoyo moral Ni siquiera los veo Porque no ando lentes de contacto Pero bueno No importa Pues aquí los estoy esperando Y ya no hay sol Entonces ya está muy fría el agua La verdad Hay que levantarnos Estoy esperando que se tiren Pero no veo Que se tiren No veo nada La verdad No sé dónde están Aquí está la Fanny Guapa Ahí está la pendeja Ay, mírenlos Creo que son esos que están allá No sé No le puedo hacer más zoom Mi cámara ya no tiene más Eso es lo más que llega Vamos lejos Ahí se están metiendo Creo que están diciendo Ay, está muy fría Está muy fría No me quiero meter Ay, ay Me cogelo, me cogelo No, memes Está muy fría Tírate Mentira Cuando vean este video Me van a odiar Yo imitándolos No me sale Porque no soy mexicana Pero se me pega El acento de ellos Un poquito Creo que ese es Roy Es que no me alcanza a ver Roy bien pendejo No se mete al agua Bueno En Costa Rica Pendejo Significa miedoso Yo sé que en México Significa otra cosa Pero en mi país Es miedoso Miren como hay humo Ya todo el mundo Haciendo fugatas Y me preocupa un poco El clima Porque Escuché unos rayos Y la verdad Es que Las nubes Están muy grises El pronóstico Dice que va a llover Pero estamos esperando Que no llueva Ahí está Alan Tomándose selfies No se quiso meter Pero se está poniendo bien frío Que salgan ya Les va a dar hipotermia Sexy Marta Ya se hicieron amigas O sea, si bien Ya se hicieron amigas Cuando nos hemos odiado Yo estoy buscando Las rocas grandes así Y pongo Y para poder poner en plano Ay Dios Estamos igual Nos damos sandalias A mí se me rompieron Ay, ay, ay Qué dolor Va a llegar 3.15 Pero pues atrás Buenas tardes Estamos aquí en ¿Cómo estuvo la roca? Este, bien Bien Yo me imaginaba Una roca así gigantesca Que se iba a tirar Era ahí nomás En el piso Pues es lo que hay Es lo que hay Pues para eso Se hubiera metido ahí nomás Se nos va a meter El primer insecto a la tienda Pero está rico Oh no Ay, oh no Está cerca de No Aléjese Aléjese de mi ventilador Bueno, yo nomás lo he hecho una vez Y no estaba muy Bueno Pero es que Está muy chiquito Pero es que es como Que tú solito Como que agarras Ah, mira Dale sí, dale sí Como así Pleno Ah, andale Ya me aburrieron Ya he de quejarse Ya saco el reggaetón Algo así Para E, 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 ah A ver, deja que Roy toque una roca A ver, Roy No me sé, güey Una roca Una roca ya Una tienda rebajada Una de Michael Jackson Pero es que Ese es como Roy, por favor Ya pon algo Que me sé, güey Espérate, espérate ¿Está de We Rock? Pues está bien No, pero O sea, apenas está aprendiendo Y está el que no sabe Alan Sea más buena gente A ver, baile, baile Yo estoy parando Como de repente Pa' arriba, pa' arriba Eh, 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 eh El danza es la lluvia Muy bien, muy bien Eh, eh, está saliendo el sol El danza para que no llueva Sigan, siguen Eh, eh, eh A ver, es muy malo, güey ¿Tienes que nada? Eh, eh A ver, senta, senta A ver, Alan Tengo que poner un poco O sea, lleva Ha tocado 10 minutos En su vida Y todo es muy malo No, no tienes que tocar esta O sea, voy a tener Muy bien Fatsy, fatsy Feel it No, está muy cerca No, está muy cerca ¡Wow! ¿Tengo la comida? ¿O todavía no? El chef temerario El chef temerario es muy fuerte Aquí vemos a un hombre haciendo una fogata Oh wow Un hombre temerario que sabe manejar el cuchillo Pero ponlo en la tierra para que no nos lleve Yo no sé, yo no voy a llover Está haciendo el ritual para que no nos lleve El cielo y luego los entierros Danza el cuchillo Ya no llueve Me van a aprender química Amigo Vamos a aprender El fuego Es un triángulo Se necesitan tres cosas Combustible Oxígeno Y no me acuerdo el otro Y no me acuerdo el otro Cuéntenos, ¿qué está haciendo? En este momento estamos consiguiendo migajas de madera Ahorita van a ver qué pedo Ay El tipsazo Temos las migajas de madera Y no me acuerdo el otro Y no me acuerdo el otro No me acuerdo el otro No me acuerdo el otro A ver, ¿ya lo escribió? Ya lo tengo acá todo En el medio Somos una pirámide Y luego necesitamos un palito Esto es atentado contra el suelo Esto es un palito especial también Unos palitos Necesitamos un hueco Porque recuerden que se necesita oxígeno Igual que los humanos Todos Las plantas ¡Órale! Y luego necesitamos el combustible Mira sus manos de hombre trabajador Así me gusta Pásenme de encendido Les voy a dar un tip Cuando se vea mucho humo Es falta de oxígeno ¡Oh! ¡Wow! Muy bien, muy bien Y así se hace una fogata Se van a humar estos dos al día Los perdimos ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien, hijo! Yo quiero Yo quiero sushi Me duele la cabeza, creo que es por falta de alimentos Estas manos Estas están más levantadas, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos, güey? Nosotros solo vamos a verlos cocinar y ya No, de hecho no van a ver, van a ayudar No, solo los vamos a ver No, además yo aquí voy a estar quejándome No, pero Anito debes cocinar El buen Andrés nos ha traído chándulas Bueno, ahí tenemos el chef principal Cuidame la reina, güey Y a su chef que no hace bien su trabajo Ellos cocinan para comer nomás, no para nosotros ¡Qué triste! Aquí tenemos la primera quesadilla cocinada por los chefs de México Vamos a probar ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Uy! ¡Está bien buena! ¡Te la rifaste, güey! ¡Está muy buena! Muy rico, muy rico Cuando quieras, ah, no va Lo felicito, joven, ya se puede casar ¡Ay, güey! De un pronto a otro se puso negro y yo a llover ¡Ay no! Se nos va a apagar Bueno, llovió un poquito Y ya corrimos, guardamos todo Y ya es campo Entonces volvimos a sacar todo Y ahí seguimos en nuestro... En nuestra barbecue Nuestra asada, carne asada Hubiéramos hecho unos tostones Miren, los vecinos vietnamitas nos regalaron de su carne y de su salsita Oye, Alan, el que hizo el trabajo, no va a probar eso Comantelo, comantelo, antes de que venga Alan ¡Vamos a apagar por lento! Vamos a probar ¡Mmm! ¡Está muy rico! ¡Pigante, pero está muy rico! ¡Pigante, pero está muy rico! Allá se fueron las viejas chismosas a contar chismes Y ahí va la otra vieja chismosa Ahí va la vieja chismosa a escuchar el chisme Bueno, trajeron heladito Vamos a comer Ya está muy oscuro, no se ve nada Tarda, eh, pero ahí va Ok Hay que hacerlo como de ladito, ¿no? Sí ¡Woo! ¡Vamos, amigo! ¡Yay! ¡Yay! Nada más... No vayas a llevar las tiendas Pero... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Yay! ¡Bien! ¡Abusados con los pies, eh! ¡Ah, eso está bonito! ¡El de las estrellitas! ¡Yo sé que mi cariño te hace falta! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso está bonito! ¡Me gusta! ¡Tien más parado! A ver... ¡Pero ya que se acaba! ¡Se acaba! ¡Ya, valió! ¡Ponme un tecno! ¡Yupi! ¡Yupi! ¿De qué? ¡Yupi! ¡Ah, muy bien! ¡Ponme un tecno! ¡Ponme un tecno! ¡Suscríbete! ¡Ponme un tecno! Yupi! ¡Ponme un tecno! ¡Está divertido! Muevela, muevela en círculo, muevela en círculo. Háganse para allá, pues sí. Muevanse. O mueve la fogata. Gracias. Me echaste todo a mí. O sea, me echaste todo mi trago a mí por aquí. Ahí, pues, haciendo café. ¡Ah, tío! ¿Qué pedo? Tú estás mojando el dispositivo, este dispositivo electrónico. Ya no va a portar bien. Es la pinche tercera vez que eres cínico. Ya vamos a portar bien, mira cómo está. Rompe de la madre, Fanny. Te voy a aventar por la gente de la lata. No tengo un carbón nocico. Ya pérdense ya. Te lo tienes bien. ¿Dónde están las pinzas? Las pinzas. Bueno, es hora de la fogata. Después de comer y hacer un montón de cosas. Y vamos a jugar uno. Después de bojarme. Después de pelear con las pistolitas de agua. Después de pelear con las pistolitas de agua. Yo no se la pongo. Vamos a ir listos para romper. Marta está súper fuerte. Muy bien. Vamos, vamos, vamos con todo. Marta, 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 Marta. Dale, dale, dale duro. Bájelo, bájelo, bájelo. Bájelo, 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 bájelo. Sí, sé. Alan está sufriendo ya. Ah, tú cerca. Le costó a él, le costó. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte, está fuerte. Guau, Marta. Muy bien. O sea, Andrés nomás está... Andrés no vino a regresar de ida, güey. Él, no, no, Ale. Está fuerte, güey. Güey, hasta la mano se siente más pequeño. O sea, ya se siente todo más balanceado, güey. No quiero una grosería muscular. No, esto es muy cabrón, güey. Ah, ahora le voy a Roy y yo. Espera, espera. Espera, espera. Ay, 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 ay. Vamos a ponerlo así, güey. A ver, a ver, a como del sexo. Pero estírate, o sea, que estemos así, derecho, güey. Tengo que poner las piernas así, güey. Sí. Y la verdad es así. Pero es que, no, es que, o sea, es así. Espérate, no, güey. Por eso, güey, pues yo estoy derecho, güey, de apurecer. Bueno, ya. A ver, dale. Va, 1, 2, 3. Dale, dale, dale. Duro, duro. No dobles la muñeca, güey. Está bueno, está bueno. No hay excusas, eh. No hay excusas, güey. No hay excusas. No me sobes, pendejo. No, hombre. Espérate, espérate, espérate. No, no, espérate, ya. No hay excusas. 1, 2, 3. 2 contra 3. No lo voy a hacer romper el brazo al Roy, güey. ¿Ya empezamos? Una, dos, tres. Ni a Marta. Oh, qué fácil está este chico. Ya, güey, ya, güey. Échale, échale, échale. Son muy grandes, Andrés. No se vale. No, espérate, no, no, güey, no. A ver, ¿qué está haciendo, Roy? ¿Qué está haciendo? Cuéntanos. Este cargando esta madre. Es que esta no necesita pila. A ver, ¿cómo se carga? Lo espero, güey. O sea, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Con una pila. Pero no tiene pila. No, güey, no quiero ni ver. Con esto se carga. O tiene aquí un panel solar. Ok. Roy cargando la lámpara. Hace dispara en otra dirección. Dejen de jugar, niños. Ya, va, a ver. Dejen de disparar pistolas. Cállese. Con las reglas. Disparar. Somos del mismo país. Andrés no alcanza tres. ¿No? Vamos a jugar uno. No vemos nada. Oye, ya fuego el color de mis cartas. Sí, no. No, pero... No, sí. Pero antes, antes de... Dale dos. Dale dos. No, ¿por qué? No, dices uno cuando la pones, güey. No, no. Pero ¿por qué me das dos, güey? Cuatro entonces, güey. No, pues... Estoy siendo yendo. Es una, güey. Una. Ya, ya me dieron una, güey. Este es el juego que rompe amistades. Ok, son dos. Ok. Ya deje de callarme, Alan. No está mezcada. Está haciendo magia. Ya que soy el proveedor de energía. Soy como la jefe. Déjame, busco tu carta. Yo empiezo de derecha a izquierda. ¿Qué? ¿Vieron su carta? Sí. ¿Sí? ¿Están seguros? Sí. Su carta no está por aquí, ¿verdad? Su carta está... Su carta es esa. No. Ah, sí. Esa era. ¿Qué? No le salió. Casi. Casi. Pero todo bien. Buen trabajo. Estuvo bueno. Estuvo... A ver, ese es algo de nuevo. Pero préstale atención. Y bueno, ya se me va a acabar la batería. Así que si les gustó este video... Cállese. Si les gustó este video, no olviden darle like. Like. Suscribirse a este canal. Y dejar un comentario. Nos vemos. Cállese. Fuera vida. Bye. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?